¿Qué dicen los columnistas? En Excelsior, Mari Carmen Cortés comenta que la salida de Alfonso Romo de la oficina de la Presidencia de la República se daba por hecho, porque había perdido cada vez más fuerza como enlace entre López Obrador y el sector privado. De manera que los últimos dos paquetes de infraestructura fueron negociados directamente con el presidente y tampoco intervienen las negociaciones sobre las modificaciones a la ley contra outsourcing. Mari Carmen dice que en varias ocasiones Romo se manifestó en contra de decisiones de López Obrador y la prueba pública fue hace un par de semanas cuando dijo que el gobierno maneja el país como si estuviéramos creciendo al 9% cuando vamos a decrecer 9%. En El Economista, Alberto Aguilar, señala que cuando la euforia electoral era evidente y se apuntaban hasta cinco posibles contendientes, resulta que Francisco Cervantes prolongara su periodo al frente de Concamín de marzo hasta septiembre de 2021, lo que ha motivado enorme malestar en el organismo. Y en el financiero, Enrique Quintana considera que no habrá cambios mayores en el corto plazo tras la salida de Alfonso Romo, pero sí los hubo desde hace ya bastantes meses, pues hasta el tercer trimestre del año pasado se percibía la posibilidad de que los empresarios fueran tomados seriamente en cuenta en la concepción de políticas públicas. Quintana dice que no importa que muchos de ellos tengan acceso al presidente y que las principales organizaciones del sector privado sean recibidas frecuentemente en el Palacio Nacional, lo que es claro es que sus opiniones pesan cada vez menos y a lo largo del primer semestre de 2021, esta circunstancia será aún más clara con la prioridad del presidente, se moverá al terreno electoral. Y hasta aquí lo que señalan los columnistas hoy. Lalo.